Continuamos con nuestro recorrido en los diferentes parques en el distrito de Casa Grande como parte del compromiso ambiental que viene asumiendo cultural en noticias. Nos encontramos en la urbanización Santa Teresita donde hemos podido encontrar también otro parque totalmente descuidado como ustedes pueden ver. Hay plantas de diferentes tipos que ya han crecido tanto que dan a reflejar claramente que aquí no se ha hecho una limpieza hace bastante tiempo. Además de ello se suma la basura que los vecinos dejan en esta parte, bolsas llenas de residuos sólidos que animales como perritos vienen, desbaratan y continúan también contaminando más lo que es el medio ambiente. Justamente vemos allí cuando el animalito está rompiendo las bolsas y está de alguna forma distribuyendo por diferentes lugares la basura. En este parque también hemos podido encontrar un forado que a simple vista no se nota pero que si alguien decide ingresar a caminar acá encima de estas plantas puede ocurrirle un accidente por el enorme hueco que ustedes pueden ver allí en imágenes como es que ha quedado. Y vemos que está con agua, parece que estuviera filtrando agua en dicho forado. Lo que aparenta las plantas es como si no hubiera ahí ningún agujero y ello puede engañar a cualquier peatón, a un niño en especial que son bien inquietos y puede generar algún tipo de accidente en cualquier momento. Además de ello solamente hay un camino que ya se ha hecho porque transitan por este lugar los vecinos, el que podemos ver, pero lo que es al área completa está totalmente abandonado, las plantas están sin podar, está lleno de basura, incluso la parte de los postes podemos ver que está totalmente ya tapado, ya no se ve casi los colores que se ponen de riesgo en los postes de alumbrado público porque en gran parte los ha cubierto las plantas en este parque. Esperemos que también se pueda dar limpieza, se haga la limpieza correspondiente en este parque, que se le dé el mantenimiento adecuado y que también los vecinos ayuden con la conservación del mismo. Más allá de parecer una área verde, pues parece un lugar predispuesto a donde se coloque basura o residuos sólidos.